Dentro de las cosas que más alegría nos han dado este año es el lanzamiento de ensacado, de agregados ensacados. Nos dio una satisfacción enorme ver los primeros sacos complementando ese portafolio de productos tan relevantes que tenemos desde Cementos, pero adicionalmente dándole la tranquilidad al usuario final, a nuestros clientes, de que están apostándole a la construcción sostenible al utilizar gravas, agregados, arenas de una fuente operada con sostenibilidad, con cuidado con el medio ambiente, pagando salarios justos en toda la cadena, respetando las comunidades. Así que la verdad es que nos da una satisfacción enorme ese logro y ese hito tan importante de ver el producto ya en el mercado de consumo masivo. La industria de los agregados en Colombia tiene un muy alto grado de informalidad y de ilegalidad y creemos que como líderes de la categoría podemos generar una transformación de esta industria con este tipo de iniciativas, llegándole a los canales con materiales de fuentes confiables y formales. Estos productos transformarán la industria de los agregados porque permitirán que cualquier consumidor acceda a productos de calidad garantizada, mejorando los estándares de la industria de la construcción. Contar con agregados en el portafolio nos permite fortalecer nuestra propuesta de valor, ofreciendo al mercado un portafolio único en la industria, atendiendo de manera más asertiva las necesidades de nuestros clientes. Nuestros clientes van a poder tener la tranquilidad de que los materiales que están comercializando son materiales de fuentes formales, legales, con los más altos estándares en minería, pero además van a tener beneficios como menos ocupación de sus espacios en las ferreterías y depósitos al no tener que manipular viajes de materiales para reempacarlos y poder ofrecer a sus clientes materiales con los altos estándares de calidad y con las cantidades siempre exactas y garantizadas y con el respaldo de una marca como Arcos. Inicialmente estamos ofreciendo estos productos en las cuatro ciudades principales, hemos montado unas operaciones de ensacado y logística en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y en el eje cafetero y en la medida en que vamos avanzando iremos llegando a otros mercados. La estrategia comercial estará enfocada en llevar los agregados Argos a los más de 6.500 puntos de venta que hoy comercializan cemento. Este portafolio nos fortalece la propuesta de valor.